Compadre, ahí está pues, la que pudo ser y no fue Dice que el tiempo y la distancia Ya lo borran todo, y hoy te vi otra vez Y nada ha cambiado, nada, 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 nada Aunque me dejaste, por otro me cambiaste Haciendo caso a los encabes de tu familia Con mi alma te buscaba, en silencio me preguntaba ¿Cómo sería de nuestra vida juntos? Hasta tu nombre tendría mi apellido Recuerdo Recordando mi vida, recordando mis penas Creo que yo he llorado, mucho más de la cuenta Recordando mi vida, recordando el pasado Creo que yo he llorado, mucho más de la cuenta ¿Cuántas veces rogaban, pa' que no me dejaras? ¿Cuántas veces llorabas? Hasta que así me mando Mi madrecita bella, me decía llorando Si ella no te valora, ya no sigas logrando Madrecita bella, para ti tenías que hacer mis lágrimas Y yo no te hice caso A los tiempos de hoy, por eso te recuerdo Te recuerdo los momentos bonitos que pasamos Lo que tú y yo vivimos, entre cuatro paredes Juro que no se borran, dentro de tu memoria Que destino injusto, tenernos separados Sabiendo que me amas, pero eres ajena Tú eres la culpable, pa' que no seas mía Por haber hecho canso, cuentos de tu familia Alonso Rebache Gómez En Guayaquil Mi pana del alma Con mi unita hermano Que hoy tengo más ganas de beber que de vivir Y yo no entiendo Qué viento te sopló Qué bicho te picó Si me decías que me querías con todo el alma Y todo me lo viste ¡Abre el cargado de la música! ¡Caita Choribó, chico! ¡Aquí loco de las bielas! Conme una de Guaranca También una de Guancho Y dos citas de Rebelde Estas son cortavenas Una de Carinita Una de la Flanquita Una de Nelicita Hoy voy de amanecida Una java por ella La que no me hizo canso Ella tuvo la culpa Por ser la indecisa Tapusan y de Maripa Y pañau y ricospa Y yucalaya chumbuchan Yucalaya chumbuya ¡Ajá! ¡Ya estoy medio jodido! ¡Razón ya medio colina! ¡Por el Nelicita ¡Baya fría, tío! Cargo maduría es palchiva Pura ricospa Y casi maquita kurni ¡Gambác! ¡Ay riku servir! Mercado pintu palpi Hermosura ni gorgi Y negocio pirricos pa Y el punata y ojani Ojanata y ojangi Muchan a Tampunani, Iñaman a Punichichu Y matar una chunguit Tal vez sea escondida, pero todo es secreto Por interno me escribes, tú conoces la hueca En dos corazones también David Quillito Hernández No crees que me quiero desahogar Tal vez tenga tu carro, tal vez tenga tu plaza Pero si no me tiendes, ¿de qué sirve mi hijita? A la hora de amarnos, nada nos importaba Con tus ojos cerrados, ya casi sin caliento Y me decías te amo Mis labios en tu cuello Tus dedos en mi cabello Mi pecho sobre tu pecho Y ya no sigo más, ya estamos acabando Dos citas más Dos citas más ¡Ah! ¡Ah! Gracias.